Trata de salir jugando y con la pelota, el equipo de Juventud mete en el bombazo, River recupera y la tira central, van cruzando la mitad del campo de juego, entregaron muy bien para Ziba Gallegos que la maneja, sigue con la pelota Gallegos, Gallegos la abrió muy bien para Echeverry, domina Echeverry, va de la punta al medio, escapa al 15, controla y juega, van adentro para Matías Jones, Jones con el pelotazo cruzado, bueno, el pase para Raúl Tarragona, sigue con la pelota Tarragona, va de izquierda a derecha, domina Tarragona, va contra mano, mete el taco, es buena, para que desborde Echeverry, falta, lo tiraron abajo, el árbitro dice que no, pelea por la pelota Tarragona, recupera Franco Muñoz, Muñoz la cambia para que se venga de contra Juan de Dios Pintado, y se viene Juventud que va, la abrieron para Mauro Moletano, se viene por banda izquierda el número 29, va Moletano, el centro buscando a Pintado, gol, 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 de Juventud de las Piedras, que desbordaron por izquierda, trataron de encontrar a Juan de Dios Pintado, que era el hombre que había iniciado la pelota, por el medio, buscando y generando, el equipo pedrense, el gol de la ilusión, notable corrida de Muñoz Tarragona, para meter la pelota en el área, y el pedrense, la termina mandando a guardar, está ganando los 34 minutos, un gol de ilusión, un gol de playoff, un pedido a Dios, porque aparece Juan de Dios Pintado, Juventud de las Piedras, uno, central, español, cero. Moletano no había tocado mucho la pelota, por la izquierda levanta el centro, bajo, aparece solo, Juan de Dios Pintado, define de manera sola, contra el palo del arquero, no pudo hacer nada, Fuentes, está ganando Juventud de las Piedras, uno, cero, ante central. Esporte, ocho, noventa, más, mucho más. Va a venir el tiro de esquina por parte del equipo de Palermo, va a venir el centro por Sebastián Gallegos, bola que subirá, el cielo caerá, va a venir la bola por parte del número 10, se fue Miranda, va a venir el centro por parte del equipo de centrales, poniendo la tensión, mete el balón al primer palo, peinó el ala, otra vez córner, sí. El otro que se retiró es Echeverry, se fueron los dos laterales, González y Echeverry. Echeverry entonces, va a venir el centro por parte de Miranda, se había ido hace un rato, va a venir el centro por parte de Gallegos, otra bola que va a caer el primer palo, lo va a buscar Gianfranco al ala, mete en el centro buscando a Berini, cabezazo, ¡Gol! 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 De central español, que a todo corazón, alma y vida, sigue dando pelea, con el equipo para Rubitaro, que se va a hacer rinde, que sigue buscando, por insistencia con Gorga, con el futbolista Sebastián Gorga, que fue a buscar la pelota al área, en donde Madolía la volvió a colocar Gallegos, al año chica, ahí ganó Gorga, dueño central de la pelota, para encontrar el empate, y en el minuto 44, seguirle dando emoción al partido, si hay el equipo que ha luchado, que ha remontado de abajo, es central español, quiere previó, quiere seguir luchando hasta el final, tremenda segunda vuelta, del panermo que no da una por perdida, central español uno, juventud de las piedras uno. Lo buscó toda la mañana por arriba, el palermitano, no se le había dado, el centro viene de la derecha por parte del jugador Gallegos, es precioso la ejecución de Gallegos, la mete en el área chica, define bien Gorga, estamos uno a uno en el final, partidazo en el charrúa. Sport 890 más, mucho más.